Seguramente, este de hoy es un proceso que hemos visto en cada uno de los representados para declarar. El único argumento que tienen es una decisión política de no reconocer que hay más de un tercio de nuestra población, de cada 10 vecinos, de cada 10 familias que de acá, 4 no tienen ni tierra ni vivienda. Y que la respuesta para eso es esta, mover todo el aparato judicial que en este último tiempo es el brazo ejecutor de la política de negación de los derechos. Acá no hay una cuestión de separación. El poder judicial es el brazo ejecutor para negar los derechos a 200 y 200 de sectores populares, de compañeros trabajadores y trabajadoras. Y esto lo vemos en cada uno de los rubros que toquemos. No hay salario digno, menos trabajo digno. Y ni hablemos de tierra y vivienda. La tierra está para los especuladores, para los sectores inmobiliarios. Y ahí sí actúan. No hemos visto a los fiscales ni a los jueces. Actuar con tanta celeridad cuando se trata de niños, cuando se trata de mujeres y ancianos que no tienen dónde vivir aún en plena pandemia cuando había que estar en lugares seguros. Ahí no había urgencia. La urgencia está hoy para devolverle la tierra a los especuladores que encima no viven acá, encima viven en el extranjero y vienen a reclamar acá que le devuelvan rápidamente su tierra. La tierra nos pertenece a todos. Somos parte del territorio y nosotros decimos, nos han robado, pero lo vamos a recuperar. Vamos a recuperar la tierra, pero también vamos a recuperar todos los derechos que nos merecemos como sectores populares, como trabajadores y trabajadores. Y es cierto, esta es una deuda que tienen los gobiernos y la deuda por el pueblo no es con la gran banca internacional que nos roban todos los días y con la que se permite que digan las situaciones que vivimos hoy miles y miles de familias. Por eso, compañeros, los derechos, el salario, el trabajo, el territorio y la tierra va a ser recuperada durante un año con la única organización y unidad de los trabajadores y trabajadoras y de todos los sectores populares. Por eso nosotros decimos que la tierra robada.